Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mario Armando Ramírez Treviño, alias el X-20, líder del cártel del Golfo, fue consignado a un penal de máxima seguridad. Esta tarde, un convoy del ejército partió de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada en Paseo de la Reforma para trasladarlo al centro de reclusión del Altiplano en Almoloya, Estado de México. Ramírez Treviño está acusado de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.